Alright, so, buenas tardes. Robert Nelson aquí otra vez. Personas han dicho que yo soy un experto en finanzas. Es un poco chistoso para mí porque yo entiendo que si uno quiere lograr tener más riquezas en la vida, tú necesitas hacer más dinero en menos tiempo. Esto es un poco chistoso, pero hace más dinero en menos tiempo. Pero muchas veces las personas dicen, sí, pero yo estoy trabajando y el jefe tiene control de mis ingresos. Y ya no van a darme un aumento en la vida. So, tú necesitas hacer un aumento en su propia vida. So, vamos a explicar. Trabajo, ¿ok? Y ingresos residuales o regalías. Todo el mundo entiende el trabajo. Un salario para unas horas de trabajo. Ok, so, dinero para horas, cambiarlo. Residuales es un poco más complicado. Personas, es más sencillo realmente, pero ese concepto que tú haces algo bueno uno vez paga por vida. Personas no entienden este concepto porque en las escuelas no enseñan regalías. Ellos enseñan cómo trabajar, cómo ser un buen empleado. Ellos no explican cómo tú puedes ganar o hacer cosas que la vida va a pagar siempre cuando alguien hace una compra o hace algo. Pues bueno, que nosotros hace es nosotros estamos creando franquicias. Cada persona puede hacer su propia franquicia. Franquicia. So, este concepto de franquicia, ok? Franchise, ok? Franchise, ok? Es que está conectada con nosotros. Nosotros comunicar con ellos, dar el sistema de la franquicia a ellos, entrenar, capacitar y duplicar. Estas tres cosas. Estas tres cosas. Entrenar, capacitar y duplicar. Porque compartir cómo ellos pueden tener su propia franquicia. Y por eso, paga nosotros, ok? Por vida. Todo lo que empieza con nosotros, te paga por vida. Entonces, estamos creando franquicias y franquicias y franquicias y franquicias. Y esta habilidad está disponible para cada quien. Ese se llama regalías. Ustedes conocen artistas, conocen gente que escribió libros, conocen, probablemente conocen científicos que han hecho descubrimientos. Este gente participaron en regalías. Nosotros también, en redes. Este es como franquicias funcionan. Este te da la habilidad de trabajar una vez, buena, y paga por vida. Y para generaciones, ok? Mi nombre es Robert Nelson. Un gusto.